¡Somos Bombi Band y nos encantan los videojuegos! La Bombi Band es una banda de amigos locos que nos encantan los videojuegos. Queremos llevar la música que nos acompañó en nuestras aventuras de videojugadores de niños a la música, llevadas al jazz, al rock, al funk y a todo lo que se nos ocurra. Queríamos hacer música de la cultura pop, o sea que viniera de caricaturas, de series y de videojuegos. Al final decidimos delimitarlo solamente a los videojuegos, principalmente porque queríamos hacerle un show, pero creímos que abarcándolo todo no iba a haber como una dirección concreta. Fue como una forma de darle tributo a las cosas que nos gustaban de niños, la música de videojuegos. Yo me recuerdo en lugar de poner disco, de niño yo ponía esa música, la música de Street Fighter y todo, y me emocionaba, y con mi hermano jugábamos, o sea que estábamos en un concierto de la música de Balrog o de Gail. Pues imagínate lo que se siente ahora poderlo cristalizar siendo músicos profesionales, es una maravilla y es una joya. La primera vez que escogimos el repertorio, nos dimos a la tarea de poner cinco juegos favoritos cada quien. Y al final a todos nos encantaban las veinte canciones. Alguien escoge un tema popular que le guste particularmente y enseguida todos lo sacamos por nuestra cuenta, nos juntamos y hacemos una versión original. Los chavitos se acercan porque ahorita están jugando, pero la mayoría son chavos ya más grandes, entre 30 y 40 años. Siempre llegan con ese factor nostalgia. Normalmente tocamos con visuales atrás y va corriendo un gameplay del juego en turno. En cuanto la música tiene conexión con lo visual, ellos despierdan ese recuerdo. Es como un círculo virtuoso de energía en donde cada vez hay más emoción. Mucho del futuro de la Bombi está en las redes sociales, en el internet, en crear material audiovisual para que la gente pueda consumirlo cuando ella quiera. Estar tocando para más gente, en más escenarios, para más público, que el concepto se conozca y que la gente nos vaya siguiendo poco a poco más. Y me encantaría que un día la Bombi Band pudiera hacer la música de algún videojuego. Yo creo que un gamer es aquel que se permite empaparse de esta cultura del audiovisual interactivo. Si tú juegas en tu celular, si tú juegas en tu Nintendo, cada uno de nosotros tiene un gamer adentro porque en esencia nos gusta jugar. Para mí un gamer es un Bombi Band porque le gusta la buena vida, le gusta relajarse, le gusta entrar a la aventura. Pero es alguien muy despierto que activa su cerebro y está haciendo todo. Está jugando, está resolviendo un problema, está escuchando música, la está pasando bien. Los videojuegos son muy importantes como para sentirte parte de una energía, de una cultura. No podemos ignorar que es algo que nos ha brindado mucha felicidad, mucha diversión y también mucha amistad. Todo el tiempo en mi casa tuvimos computadoras, tuvimos tecnología. Tengo todavía mi Nintendo y mi Super Nintendo en mi cuarto, los tengo conectados y cada que puedo los juego. En un solo cartucho tienes música, tienes animación, tienes diseño, ¿no? Es multidisciplinario, ¿no? El videojuego hay más ahora que ya son casi películas. La música para mí también es una especie de juego. Es tener habilidades para poder hacer una cosa específica y hacerla bien, así como de repente pasar a un nivel de Mega Man lo es. Pues la música para mí también es ese mismo sentimiento. Ahora poder mezclar las dos para mí es lo mejor que pude haber hecho. Somos Bombi Band. Y todos somos gamers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!